Vamos a buscar al profeta ¿Cuándo te has enterado? Llevo aquí bastante tiempo ¿Cuánto tiempo? Lo suficiente Espero que Comstock consiguiera lo que quería de mí No va a tener mucho tiempo para usarlo Parece algo de tu estilo Puedo hacerlo Ya lo tienes El procedimiento debería ayudar con los problemas que hemos tenido con la chica Una vez implantado el aparato Cualquier esfuerzo por su parte por alterar el estado de las cosas Hará que reciba una potente descarga Pauloff hizo salivar a un perro Nosotros la haremos llorar Ya me siento mejor ¿Tú crees que podrías abrir esta? No parece difícil Listo Esto no tiene ningún sentido Todo aquí está en una clave que comprendo Salvo por este símbolo Es una jaula ¿Te dijo algo al respecto? No Pues no te pares Mira Es el mano del profeta El dirigible insignia de Comstock Hay que lograr subir a bordo Quédate aquí Yo me ocuparé O lo hacemos juntos o lo hago yo sola En cualquier caso necesito saber que está hecho Oh, The Witt Te resistes a la profecía como una piedra lanzada con una onda Qué emocionante es el lanzamiento Qué impresionante es la cúspide Y qué aterrador el descenso Mientras la gravedad te arrastra hacia lo inevitable ¡Gracias! ¿Te importaría mirar a esto? Está chupado ¿A eso lo llamas mi entola? Lo tengo No sé ese ruido Mira, ha cubierto No irán a estallar No es eso Es que son Mira a tu alrededor, Elizabeth Construí todo esto para ti Eres mi heredera y mi sangre ¿Qué ha hecho Dewey por ti? Para él, sigues siendo lo que siempre fuiste Un medio para lograr el fin Reguce el bloque Adelante Por supuesto Función, cógela No hay escapatoria No hay, no hay escapatoria ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¿Me da alguien? ¡No! 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 ¡Estima, policía! ¡Lillas! En el momento perfecto ¡Lilla! ¡La Patria! ¡El profeta me guía! ¡Adelante! ¡Claro! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien. Partimos hacia el mano del profeta. ¿Crees... ...que... ...es posible... ...compensar la clase de cosas que hemos hecho? ¿Compensar? No le veo mucho sentido. Booker. ¿Tienes miedo de Dios? No. Pero tú sí me das miedo. Allí. Son hombres de Comstock. Salen a nuestro encuentro. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Ve a ver! ¡Otro cañonero a la izquierda! ¡Ahí tiene! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al dirigible insignia! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡Cuidado! ¿Dónde estás? ¡Cobarde! ¡No consigo ver nada! ¡Toma esto! ¡Toma! ¡Munición! ¡Estás muerto, cerdo! ¡No! ¡No me importa! ¡No! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Suscríbete al canal!